Hola hola chicas y chicos como están muy buenos días para mí aquí en guadalajara es son como las 11 de la mañana más o menos entonces son buenos días para mí bueno en esta ocasión les voy a enseñar cómo hice esta pulserita del día de la mamá dice mamá van a decir como una chica que me dijo en días pasados que hice una gorra hasta después me quedé pensando me dijo una chica que yo le hice una gorra ahí está en mi canal y la letra e pues ya en el vídeo sale volteada y me quedé pensando y le digo ay perdón no me fijé y ya después me fijé y pues mi gorra aquí conmigo está bien pero en la pantalla ya se ve diferente es lo que estoy haciendo yo ahorita miren aquí yo veo mamá yo lo veo aquí de frente y acá está de acá primero no es de la derecha hacia acá como leemos todo entonces este es este por la por la cámara así miren qué bonita está y también le hice sus aretitas miren está bien padre ahorita vamos a hacer el paso a paso que necesitamos yo tengo estas que compré pues ya hace años de repente les digo que tengo cosas ahí que por ya ven que he abandonado mucho mi canal este esta es esta es otra es diferente esto tiene la palabra mamá y tiene una floresta aquí abajo y ésta tiene la florecita arriba miren aquí tiene la florecita y ya que dice mamá entonces tiene estas orejitas para ya sea este con elástico o con este o con cualquier otra cosa pueden hacer su pulserita no con piel con lo que ustedes quieran pero yo voy a usar alambre este es alambre del 22 este es para bordar y voy a poner de 30 30 centímetros este este listón está bien padre porque se puede bordar con él tengo piedritas de estas esta piedrita lo voy a hacer iguales me encantó está esta piedrita tengo muchos colores pero me gustó de esta pero bueno déjenme ver si puedo encuentro otro color este me fascina este color está como que siento que combina con todo lo que es ese y el negro combina con todo ir en mi nuevo look chicas me acabo de cortar el pelo pero creo que tengo más calor este bueno déjenme este les veo que otro color tengo y y ya veo no si tengo muchos colores pero miren ya se me revolvieron todos como los traigo de un lado para otro este si si se me revolvieron todos entonces como que no mejor este voy a hacer este que ya tengo aquí para no entretenerme en estar este escogiendo las las piedritas bueno pues este lo voy a doblar a la mitad y voy a meter este una orejita hasta aquí hasta la mitad de hecho voy a dejar un poquito más larguito uno porque le voy a dar otra vuelta un poquitito poquitito miren un poquitito más más larguito ahí está y le voy a dar otra vuelta para que me quede más más macizo miren ahora sí ya lista y me van a quedar dos dos hebritas y me van a quedar dos 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 hebras aquí lo que voy a hacer es meter primero una piedra este es el número 6 ustedes la pueden usar del 4 del 8 del del que ustedes quieran esta me gusta porque esta no es ni muy grande ni muy chica entonces a mí me gusta es entonces vamos a tratar de apretarla al principio es un poco difícil porque se empieza a mover no se acomoda bien hay que jalar los dos alambritos al mismo tiempo y luego aparte ya de mucho rato pues si no se ponen busas y si 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 corta un poco entonces aquí vamos a poner otra aquí puse empecé con una y la metí por los dos lados y uno para acá y el otro hacia acá ahorita les digo otra vez como no pensé que estaba sola es que sola hago un montón de cosas y luego después digo porque no hice vídeo y pero les juro que cuando estoy sola me salen un montón de cosas bueno miren aquí metí una a cada lado y con esta voy a cerrar paso del lado al lado así miren con esa voy a cerrar sí y como les digo hay que estar que estén bien 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 apretaditas igual otra vez así hasta terminar la pulsera está muy fácil una una de un lado otra de un lado del otro lado y una más para cerrar y cerramos y así se van midiendo su pulsera porque cada mano es diferente o si se la van a hacer si la quieren hacer a su mamá si alguien tiene de estas de estas este plaquitas que no vieron muy de moda hace tiempo pueden ir pueden ir este haciendo este tener cuidado más bien irla apretando y tener cuidado de no cortarse porque ya de rato si como que empieza aquí cuando le empezamos a jalar si corta entonces si es para su mamá si tienen por ahí eso es lo que les iba a decir pueden irse la midiendo pueden irse la midiendo por ejemplo esta yo la fui midiendo esta me encantó la podría hacer con elástico porque cuando es con elástico nada más me la meto y ya pero no sé hoy se me antojó tejerla con este con este miren se ve bien padre miren que padre está la moneda como de esas que se usaban antes en las películas y me encantó me encantaron estas monedas que también tengo mucho que las tengo eh esas son son este ay como se llaman de chapita son de chapita tengo esas o hay gente que le gusta algo más chico tengo esta más chica o tengo todavía esta más chica entonces ahí es al gusto pero a mí me gustó la grande porque hace mucho se anduvieron usando y me gustó bueno pues así le vamos a continuar hasta que nosotros nos la pongamos aquí a la mitad y a la mitad veamos que ya nos da hasta la otra mitad de aquí poquito antes porque le vamos a poner este las argollitas y eso entonces este sigo y regreso así bueno ya terminé esta primera parte yo aquí en mi en mi en mi pulsera en mi en mi medida me me lleva este yo cuento las que son de dos no cuento la de uno para más o menos saber cuantas vueltas son yo llevo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho de ocho de dos de las de dos piedras si me dio entender nada más cuento las de dos las que están en par entonces aquí son ocho vueltas y la última es la del remate y aquí en esta lo que voy a hacer es meter una argollita voy a meter una argollita chica en medio y aquí ya nada más le voy a ir dando vueltas vueltas para terminar lo que es mi pulsera voy a cortarle un poquito más vale que sobre porque luego este de repente lo cortó yo lo corté de treinta centímetros para cada lado porque luego de repente lo corté de veinticinco y me salió muy muy este muy apenas entonces es mejor que les sobre y no que les falte bueno aquí lo voy a meter en la siguiente piedrita que está al lado y con la misma pinza podemos jalar aquí está y esta otra puntita que me queda lo que podemos hacer es meterla aquí atrás en la misma en el mismo alambre de la vuelta es de la vuelta última para reforzarlo nada más si está un poquito más largo lo pueden dar otra vuelta o lo pueden meter en el siguiente en la siguiente piedrita en la siguiente piedrita lo pueden meter aquí creo que si ya me quedé un poco más chica lo que voy a hacer es meterla aquí en el siguiente pueden hacer eso o cortarle ya como ya le di una vueltita ahí mejor le voy a cortar ahí está y con este nada más es apretarlo para que no quede levantado y no vaya a picar ahí está miren aquí está este con este voy a aquí voy a meterle en esta argollita voy a meterle el broche de periquito así le decimos aquí el broche de perico y aquí mismo le voy a poner otra argollita en la cual le voy a poner la medalla esta y le voy a agregar otra argollita porque si la pongo nada más con una este como que se frunce le pongo dos para que cuelgue entonces aquí mismo en este del ganchito aquí lo voy a meter en la del ganchito no la pueden meter en la otra no importa nada más miren aquí ya llevamos una parte ya nada más voy a hacer la otra y regreso la otra es igualmente que cortar 30 centímetros de alambre y tejerle la otra parte bueno aquí ya terminé la otra parte entonces vamos igual a meter una argollita igualmente igualmente que en el otro a darle el terminado y a esconder la punta por ahí busquen a ver que tienen amiguitas por ahí deben de tener algo como yo que soy bien este no sé si ustedes son como yo yo soy ventilichenta si hubieran aquí todo lo que tengo no 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 tengo cajas y cajas y cajas y de tanto que tengo a veces no sé ni qué hacer entonces este por ahí cuando quiero hacer algo busco y este y a ver con este cuando compro las cosas las compro pensando en que luego voy a hacer esto con esto o sea cuando lo compro más o menos ya traigo la idea de qué voy a hacer pero después ya este lo voy dejando pasar y cuando ya se me olvidó que iba a hacer con él necesito llegar y hacerlo inmediatamente lo que se lo que se me ocurrió o alguna novedad que vi y este y lo dejo pasar y debo luego luego y ya se me olvida y ya no me acuerdo entonces este lo que hago es que pues ahí tengo un montón de de material pero miren siempre 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 hay este en que ocuparlo aquí estoy terminando lo que es la lo que es la puntita aquí si lo dejé un poco más grande y lo estoy metiendo en dos piedras para que quede un poco más macizo es primera vez que trabajo con el alambre no nunca había trabajado alambre me llamaba la atención pero no no lo había trabajado porque tenía tentación de bordar unas unas medallas pero como les digo ya después se va pasando como que la fiebre de lo que anda en ese momento y ya no lo hice entonces pues ahorita sirvió para otra cosa miren miren es como estas esta la hice así y quedó muy bonita miren también este se las voy a hacer nada más que pues miren le puse poquita piedra bordadita pero se ve muy padre también puede ser un arete puede ser un dije puede ser un llavero puede ser lo que ustedes quieran bueno entonces aquí está ya terminada la pulsera ya está lista para ponernos la voy a cambiar la medalla del otro lado mejor porque saben que eso me da como peso para podérmelo abrochar porque ya ven que luego a veces no nos vamos a abrochar las pulseras y eso nos da nos da chance de de poderla de poderla de poderla abrochar con más facilidad si déjenme quitarla desde la otra porque ya no sé ni aquí está la voy a poner de la donde se abrocha el periquito ahí es donde la voy a poner y siempre fíjense que queden muy bien cerradas porque luego después se nos andan saliendo al principio de mis inicios eso me pasaba y se empezaban a salir miren qué bonita miren qué bonita miren a mí me fascinó me encantó perfecto y ahí aquí hay que hacer y la medallita me da me da como déjenme abrir el periquito primero la medalla da como como peso para que se pueda abrochar miren que bonita me gustó mucho miren está muy bonita me encantó y aquí tengo mis aretes ahorita los aretes los hice con el mismo tejido ahorita les voy a enseñar como los hice bueno para los aretitos vamos a poner 20 centímetros de alambrito y vamos a calcular la mitad más o menos así ahí está tengo mi primera piedrita es vamos a hacer exactamente lo mismo que con la pulsera nada más que aquí ya no tenemos este que hacer sujetarlo a nada ni nada así vamos a tratar de despacito tratando de que nos quede mitad y mitad de que nos quede a la mitad es más bien ya ahora si ya la asegure bien y le voy a poner aquí es al gusto de ustedes es al gusto de cuantos cuan larga la quieren este yo la puse de cuatro vueltitas o sea que acuérdense que yo cuento de dos en dos por ejemplo yo esta la cuento como una vuelta porque es son los primeros dos de aquí de al lado eso es lo que yo cuento yo voy contando así pero lo pueden hacer más largo más corto como ustedes quieran porque hay personas que no les gustan también me gustan ni muy largos ni muy cortos entonces ya cada quien hace su su gusto de como de como ustedes lo prefieren si miren aquí van dos vueltas vamos a poner otro también con la a los que les gusta algo así como muy finito con la del cuatro que es esta pequeñita esa esa que también quedan padres nada más de como ya la vista la tengo muy cansada ya si me si si batallo para encontrar el el hoyito si batallo con este que esta ya más grande entonces ya ahora si que ya nada más lo meto por inercia porque ya ya este mi vista esta muy cansada pero bueno pues aqui andamos todavia aqui esta miren aqui aqui esta ya termine aqui apretarlo bien y aqui lo que voy a hacer es juntar mis dos partes aqui tengo miren una dos tres cuatro cuatro hileritas y con la que cerramos con la que empezamos y con la que cerramos aqui lo que voy a hacer es cerrar todo mi hacer un un este un espiralito cerrarlo todo un torcidito y aqui tengo este torcidito ya lo ladeo un poquito y lo que voy a hacer es poner una medida este le vamos a hacer el el la cita esta si no no vamos a poner podríamos poner también una podríamos poner una 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 ronda ni como se llaman una argollita pero no se a mi me gusto asi entonces vamos a darle unas tres vueltas ahi esta ahi esta miren ahi esta y ya nada mas lo que voy a hacer es cortar el excedente y con este aplanarlo para que no quede picudo y aqui tengo el arito del arete lo voy a abrir por un lado metemos este cerramos y listo ven una pulsera y unas aretes que se hicieron en maximo 10 minutos miren aqui tengo los aretes estan muy padres y obvio pues les van a quedar del mismo tamaño por este porque pues son las mismas piedras y todo por eso hay que fijarse una medidita para para el arito de arriba para que nos queden igual porque si no les va a quedar uno mas abajo y uno más arriba y aparte se va a ver mucho la diferencia entonces aquí están los dos casi del mismo tamaño verdad pues es lo más o sea no tampoco no es exactamente exacto exacto miren están bien padres me encantaron y este y con sus aretes incluso cuando quieran pueden hacer hasta el collar y este y hasta con esto que dice mamá puede ser aquí lo del collar y lo demás para atrás tejido y también podría ser entonces pueden hacer todo el jueguito lo que es pulsera gargantilla y tal y del color que ustedes quieran y del color que se les sea de su agrado más bueno amigas y amigos pues este es por hoy la 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 como se llama la la ay se me fue el rollo la explicación que les quería dar de esta pulsera y también hice estos otros que es un es una bolita y también van del mismo modo casi es el mismo tejido nada más que este se los pongo en otra para ponerles unos otros uno o dos más aretes más entonces este para no hacerles el video tan largo bueno chicas y chicos pues nos vemos ahorita voy a ver si puedo seguir haciéndoles vosotros ahorita que estoy aquí para que busquen el regalito de la mamá si bueno pues cuídense mucho un abrazo y que estén muy bien gracias gracias Gracias.